Porque estamos teniendo muy, muy, muy poca agua, mucha faltante. Hay muchos vecinos que ya no tienen nada de agua y bueno, y es preocupante en sí. Esto es por las napas que están secas ya, digamos, por la bajante. Ustedes encuentran el barrio en ese lugar, digamos, de que no pueden traer agua, no pueden tener agua. Exacto. Hay un sector donde los vecinos están teniendo problemas porque tienen perforación. No tienen agua corriente porque si no sería la solución en sí. ¿Qué pasa? Al no tener agua en sí, la perforación no llega a absorber, la bomba no trabaja y no tenemos nada de agua en sí. Ya es una forma de decir que las napas están secas. Esto agradezcamos que algo de lluvia hay en sí, porque si no estaríamos 0,0 de agua en sí. Ese sería el problema hoy. Y aparte que se vienen sequías a futuro en sí. Bueno, Santiago, otro de los vecinos de aquí, de la zona de Adelina, bueno, ya ha descripto, Rodrigo, la situación. Más allá de esto, también se conoció por estos minutos la noticia de que finalmente se ha firmado el convenio para que se pueda hacer la obra. Bueno, esto es un aliciente para que se pueda comenzar para ustedes, sería lo más rápido posible. Sí, sí, bueno, sabemos que ya está avanzado el tema de las obras, sabemos que se va a hacer. El problema es que necesitamos una solución ahora. Ya hay muchos vecinos que no tienen nada de agua, somos otros que por lo menos tenemos algo, pero sabemos que las sequías van a seguir. Sabemos que en poco tiempo ya ninguno va a tener nada de agua. Y bueno, necesitamos por lo menos una respuesta ahora para que por lo menos los vecinos tengan agua en los tanques. Que vengan a la municipalidad, que llenen el agua en los tanques, que den una solución en el inmediato, porque bueno, por lo que te comentaba anterior. ¿Han podido dialogar con las autoridades municipales sobre el tema? ¿Les han dicho que van a poder intervenir hasta tanto se haga la obra? Sí, sí, estuvimos en la municipalidad, estuvimos hablando, pero bueno, es todo muy lento. La realidad es que es todo muy lento y hay gente que necesita agua ahora. Así que bueno, vamos a seguir trabajando y tratando de que esto se solucione cuanto antes.